Bienvenidos amigos, noticias de última hora, Playstation anuncia cambios bastante importantes en su estructura, tenemos todos los detalles, no olvides suscribirte y activar la campanita, vamos a comenzar. Y así es amigos, hace apenas algunos minutos Playstation acaba de hacer un anuncio oficial muy importante en el cual pues básicamente cambia la estructura principal de la compañía, así es. Entonces recuerdan que estaba primero Jim Ryan, luego llegó Hiroki Totoki de manera interina hasta que pusieran a un nuevo presidente de lo que es Playstation, bueno pues esto acaba de ocurrir hace apenas algunos minutos, el nuevo presidente o los nuevos presidentes mejor dicho de Playstation son Herman Holtz y lo que es este personaje de Hideki Nishino, así es amigos, estos dos que estás viendo en la pantalla son los dos nuevos digamos presidentes de Playstation. Ambos van a tener diferentes funciones, aunque bueno enfocadas pues obviamente a lo mismo que es Playstation, primero que nada, Herman Holtz, esta persona va a ser responsable de todo el contenido de juegos de Playstation, además de llevar sus franquicias a nuevos medios como el cine y la televisión, así es. Además de esto Hideki Nishino, él va a ser lo que es el encargado del grupo empresarial Plataforma y lo que es Sony Interactive, perdón por el inglés, dice responsable de la tecnología, los productos, los servicios, la experiencia en plataformas, así como de las relaciones y operaciones comerciales con editores y desarrolladores de terceros, incluidas las ventas y el marketing de hardware, servicios y periféricos. Además de esto se dio a conocer que ambas personas van a consultar todas las decisiones principales, etcétera, pedir opinión y demás con lo que es Hiroki Totoki, así es. Es decir, Hiroki Totoki va a continuar siendo muy importante dentro de Sony y dentro de lo que es Playstation, así es. ¿Qué lectura le doy yo a estas dos nuevas personas que van a estar al frente de Playstation? Bueno, por el lado de Herman Holtz, no quieren perder pues obviamente el enfoque que le están dando a lo que son los exclusivos principalmente y además pues quieran, como bien dice ahí, expandir las franquicias a lo que es el cine y la televisión. Pero sobre todo eso, mantener la esencia y la calidad de exclusivos. De la otra persona que está entrando, bueno, pues seguir ofreciendo más y mejores accesorios que sean pues útiles para la mayoría y que salgan en condiciones para ser disfrutados. Además de esto, pues nos deja ver que Sony Playstation lo que quiere es hacer una marca muy global, que pues ahora sí que entre a todos los medios digitales por todos los lugares posibles. Y pues bueno, hay que esperar a ver los resultados de esto. Yo creo que quisieron darle otro enfoque después de que Jim Ryan pues tomó algunas malas decisiones y esto se veía en algunas cosas que yo creo que pues está en buenas manos. Tienen buen pues perfil para entrar a cubrir estas pues nuevas decisiones, nuevas tomas de decisiones, el rumbo que quiere la marca. Seguir creciendo, seguir siendo líderes del mercado de los videojuegos, por lo menos en ventas. Habrá que ver a final de cuentas que otros ajustes hacen, ojalá que hagan muchos ajustes que nos beneficien a nosotros. Como por ejemplo, poner las Playstation Store pues en pesos o en la moneda pues local. Además de eso, pues lógicamente algún ajuste o algún Playstation Plus más barato quizás para quienes no quieran los juegos del mes y simplemente quieran el puro online. Veremos que ajustes, pero esto va a traer grandes, grandes cambios a mediano o largo plazo dentro de Playstation. Los leo en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esto que acaba de pasar? En mi opinión es una excelente noticia. No olvides ayudarme compartiendo este video, regalándonos tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.